Los dejamos con solteros maduros, claro que sí. Échenle muchachos. Muchas gracias, vamos con un tema del señor Rafael Otero del Perú. Y esto que dice, así se llama, ódeme. Ódeme por piedad, yo te lo pido, ódeme sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódeme por piedad, yo te lo pido, ódeme sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más? Yo humilde, tu orgullosa, ¿qué vale más? Tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Muchas gracias, muy amables. Gracias, muy gentiles. Vamos a continuar con otro barras peruano muy hermoso, y esto que se llama Alma, Corazón y Vida para ustedes. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, Alma, Corazón y Vida, Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, Alma, Corazón y Vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, Alma, Corazón y Vida, Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, Alma, Corazón y Vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Muchas gracias, gracias María. Digo, ¿qué más se quiere con esas voces y con esas guitarras? No hombre, y solteros maduros, apúntense muchachas.